Chicos, guapetones, preciosos Sean requete contra bienvenidos Aquí como pueden ver a Evil Kid Con el payaso este del mal Y el niño del mal, que no sabemos donde anda Que lo habíamos dejado hasta aquí, en el video pasado Chicos, que si no lo han visto va a estar en esta Tarjetita, aquí, arribita Y bueno, hoy voy a sacar el final El final definitivo, ahora si que si, ahora si no Te voy a esperar, el Dego no falla Porque claro, este es el mejor canal, el canal de Dego1 Suscríbete si no estás suscrito, deja tu like También, y también comparte Porque tienes que compartir este video, porque miren Este va a ser uno de los mejores videos De la historia, que está el dedito Esperando, porque la última vez Habíamos quedado con un código Y este era el código oculto, que era 9097, está por aquí Tirado, y además ahí hemos dejado el arma Letal, que en el video pasado, ya lo saben chicos Le habíamos disparado Al pequeño del mal, el hijo De Granny, que muchos le dicen, yo no creo que sea El hijo de Granny, yo creo que puede ser el Bisnieto, o bisobrino No sé, pero debe ser Pariente, obviamente, de la Granny Entonces nosotros vamos a ir directamente A sacar el final definitivo, cracks Tenemos esa llave Ah no, lo que querían era buscar la llave Del segundo piso, que estaba en una habitación Eh, de donde comenzamos Siempre, de arriba Por ahí estaba esa llave Por aquí también tenemos una batería La batería, por ahora no sé muy bien Para qué sirve Pero, lo que sí sé Es que voy a sacar el final Como sea Entonces, la llave Por aquí no está la llave Pero está... ¡Ay no me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Men! Este niño Como me hace gritar Loco Es que de verdad Día número 3 ¡Ay men! Tengo que encontrar la llave Para ir a la habitación Secreta de abajo Chicos Pero que de verdad Estoy muy asustado Esto me asusta muchísimo ¡Uy! De verdad Respira debo Tranquilo Chicos Es que voy a sacar este final El final Bueno, no quiero sacar el final Ya sacamos el final malo No quiero sacar el final malo Otra vez Quiero sacar el final Bueno, pero es que el niño Aparece en cualquier parte Brody Pero lo malo es que no lo escucho al niño Por eso es que me mata Ya, pero aquí está la llave Aquí está la llave Malébola del mal Vamos a ir directamente entonces Chicos Abajo con mucho cuidado Me gustaría dispararle al niño Para que ya no nos moleste Pero es que De verdad Que no sé dónde está el niño tampoco Entonces Me confundo Vamos a bajar directamente Cuidado que el niño Siempre anda por aquí Molestando Cuidado que incluso puede estar En la zona nueva No lo sé chicos Vamos a cerrar esta puerta mejor Esta puerta Eso Se abrió Si se abrió con esta llave Ay, pero qué es eso A ver Vamos a entrar Ah, no me deja entrar ¿Por qué? Dice Una fuerza demoníaca Me impide entrar Mantiene fuera O sea Necesito entrar Y ahí Ahí hay un código Ok El código lo tengo anotado aquí chicos Es el código de allá abajito 9097 creo que era ¿No? Ok, sí Ese es el código Lo tengo aquí anotado Es para ponerlo ahí Y creo que ahí también hay que poner Eh, la batería No estoy seguro Pero parece que ahí hay que poner una batería Y el código Y ya está No estoy muy seguro chicos Pero bueno Eh, qué más vamos a tener que hacer Se supone Alguien me dijo que era como Una pócima Para yo poder ser inmortal O invisible ¿Será que con esa pócima Podré entrar aquí? Ya no lo sé Pero en la caldera Obviamente Es que no les había dicho En el video pasado Que aquí hay que Ya sabemos que es una invocación Pero es una caldera En la cual hay que poner objetos ¿No? Hay que poner A ver Aquí si le damos clic Dicen Yo necesito Ok, necesita agua Creo que el agua La podemos conseguir en la cocina Y el hueso yo creo que también Va a ir de ahí dentro Ya chicos Vamos a hacer esto Poco a poco Cuidado El niño lo veo ahí El niño lo acabo de ver por ahí Vamos a subir nosotros Y vamos a ir a la cocina directamente A buscar el agua A ver si podemos conseguir agua En un platito A ver si es que podemos conseguir El primer objeto para la caldera Creo que lo puedo conseguir A ver Necesitaré un plato Sí chicos ¿Dónde consigo un plato aquí men? Un platito con agua Porque esto hay que abrirlo Y conseguir A ver Agua Agüita 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 men Que va a venir el niño Y me va a atrapar Lo más probable es que eso pase chicos Eso es lo más probable Que pase cracks Pero es que ¿Cómo le hago para conseguir el agua? ¿Será que con esto? Yo necesito Un Ay no 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 niño por favor Corre el dedo No Me atrapó Pero es que de verdad ¿Cómo le hago men? Ay no Noche 4 chicos Estoy a punto de sacar el final Pero el niño aparece todo el rato Encuentra la batería Y la Electricidad Bueno consigue la electricidad No sé Pero hay que Hay que hacer algo chicos Hay que hacer algo para sacar el final Y que no me atrape más Si me atrapa dos veces más Creo que ya valí verdura Uy chicos Está complicado Pero es que Necesito ese objeto Necesito algo para poner agua ¿Y dónde está el objeto ¿Y dónde está el objeto para ponerle agua men? Es como Será como una A ver a lo mejor por acá Como un baldecito Un platito pequeño No lo veo A ver amigos Creo que Aquí es Este bol Era el bol que Que teníamos nosotros Cuando aparecíamos Ay cuidado Porque en la cocina Ya tengo miedo de ir a la cocina bro Cuidado Que en la cocina puede aparecer Que si aparece el niño aquí Ya valí verdura Tenemos que abrir esta agua Que si abrimos el agua Me escucha el niño Y por eso viene Miren ya tenemos el agua Ya tengo el agua bro Ya tengo el agua men Cuidado que el niño El niño viene Tenemos el agua Y esto directamente Me va a ayudar Para ponerlo en la caldera No sé que otros Objetos más necesito Pero cuidado con el niño del mal Ay no Ay no Ay no Ay no No sé dónde está el niño men Ay esa cabeza Qué miedo loco Esa cabeza brody Ya cuidado Ojito cuidado Vamos a poner entonces esto Ya está ¿Qué otra cosa más? Dice Coloca otros ítems Creo que la poción de aquí Puede ser Que me ayude Vamos a poner el hueso Ya vamos a poner el hueso Vamos a poner el hueso Por aquí Ya está Necesitamos ítems A ver ¿Qué otro ítem? Yo creo que es esta poción ¿No? Esta cosa en espiral Puede ser Ay ¿Cuáles son los objetos chicos? No No sé ¿Qué más puedo poner ahí men? Esa cabeza puede ser No la cabeza no la puedo tomar Brody ¿Qué otro objeto necesitaré? A ver Ay cuidado Tengo miedo Lo que voy a hacer Es tirar esta cosa por acá Yo creo que eso va a servir después Para yo sacar la poción ¿No? En teoría Cuidado con el niño Que puede venir Cuidado y toco Ay ahí está el niño Está por ahí arriba Va a dar la vuelta Lo que voy a hacer yo Mientras el niño sube Es directamente Ir a buscar un hongo Según tengo entendido Era un honguito Lo que me faltaba 9097 Es el código chicos A ver aquí No sé No sé cuál de todos los hongos Necesito cualquiera Vamos a tomar este honguito Y esto lo vamos a poner en la sopa De una De una pero con cuidado Ay no chicos ¿Dónde está el niño malévolo? Niño malévolo Miren salió la pelota ¿Cómo anda por ahí la pelota? Salió Ya chicos Tenemos que entrar a esa habitación secreta Ay que miedo Vamos a poner esto directamente Ya está Ahora necesitamos Ah hay que encender la Ya miren Con el fuego que prendimos En la cocina Con eso hay que encender Las velas Ya está chicos Ya está chicos Ya está Chiquitines Cuidado con el niño Que yo creo que anda por acá Bro No lo sé Pero tenemos que ir a la cocina Con cuidado Yo había dejado esa cosa Encendida con fuego Men Ay no el niño está ahí Ahí está esa cosa de fuego Vamos a esperar a que se vaya Para tomar el fuego Y escapar ¿Qué dices? ¿Viene el niño? ¿Viene? ¿Qué me estás comentando? ¿Qué me estás comentando bro? ¿Es en serio que viene el niño? ¿Y entra por aquí o qué? No me lo creo No me lo creo men ¿Pero qué pasó con el niño? ¿Va a venir o qué? No sé si viene o no Está por aquí abajo men No sé si el niño puede subir Por esa parte donde acabo de subir yo No creo que el niño se agache Y entra por ahí No estoy seguro ¿Pero dónde está el niño? Ven ahora Estaba aquí en la cocina bro Ahí está Ven aquí niño del mal Ven aquí niño del mal Ay cracks ¿Y ahora cómo le hago? Ok se está yendo Se está yendo Ya perfecto Que se vaya Nosotros entramos a la cocina Tomamos eso Descendemos la caldera Y ya está cracks Ok ¿Qué suena? ¿Escucharon? ¿Escucharon eso? Ay no Voy a tomar esto Esto no se apaga nunca loco Tampoco se incendi la casa Nada No pasa nada Pero bueno Dejé un episodio entero Un día entero Eso ahí tirado Ya Vamos a bajar directamente Ay tengo miedo Porque si el niño aparece Tengo dos chances Dos oportunidades Y no quiero cagarla ahora Ay esa cabeza Del mal Qué miedo me da esa cabeza Qué miedo me da esa cabeza Yo creo que le podemos disparar mejor al niño Para poder ganar De una vez Vamos a encender Todas las velas Sentimos las velas Vamos a hacer la invocación oculta Chicos Vamos a hacer la invocación oculta Ya está Lo logramos ¿Y ahora qué? Ok Ahora se transformó De un color morado Yo creo que ahora nos va a servir esta poción De una Ya está chicos ¿Utilizamos la poción ahora? Creo que hay que utilizarla después Cuidado que el niño anda por ahí A ver vamos a dejar que nos siga Lo que voy a hacer chicos Es utilizar la poción No sé en qué momento Pero a ver Le podemos disparar también al niño Vamos a hacer un montón de cosas Es que no tengo claro Qué es lo que hay que hacer Creo que hay que ir a buscar la batería primero Que no sé cuánto dura esto tampoco Voy a buscar la batería Le doy click a esto Y ya está ¿no? Mira voy a tomar la batería Es que no sé cuánto dura esto bro Vamos a ver 60 segundos ya Tengo la batería Soy invisible por 60 segundos Y tenemos el código y la batería No No sé Tengo 60 segundos No sé si Ok ¿Me ve el niño? No me ve No me ve No me ve No me ve el niño Ya está chicos Tenemos que entrar directamente Creo Acá ¿no? A ver si puedo Ahora sí puedo entrar Ya está chicos Es 9 0 9 No espérate Es 9 0 9 7 Ok Pusimos el Ya está ¿no? ¿Y ahora qué? Ahí está Se abrió La llave de la puerta principal Ya está boludos ¿Lo tenemos? ¿Ya me puedo escapar? ¿Ya me puedo ir? ¿Es en serio? ¿Es en serio bros? Creo que es por aquí ¿no? Chicos Me voy a ir Voy a escapar Abrimos la puerta Lo logré Lo logré Si lo pude hacer Final definitivo Y miren Ahí estaba El pequeño Evil Kid Esto es como el final de Granny Pero del niño De Granny Tú has escapado de la casa Lo logramos Un aplauso para el Digo Lo pude conseguir No Lo aconsejé que de verdad Soy un crack Soy un crack Yo siempre me paso Los juegos del mal Ya lo saben chicos Por favor Dejen mucho apoyo Y como veo que llegaste al final De este video amigos Te dejo aquí Una gran lista de reproducción La mejor lista de reproducción De todo YouTube Aquí está Y además Suscríbete a mi canal Aquí les voy a dejar La cosa para que se suscriban Y además Ve, dale click A la lista de reproducción Vamos, estoy esperando Vamos, dale click Dale click amigo Es lo mejor del mundo Todo esto es lo mejor Te estoy esperando Creo que pasa amigo ¿Por qué no dejas tu like?